La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Buenos días Fer, María, Resistencia. Hoy quiero celebrar que ya no solo formo parte de la Resistencia de una manera simbólica, sino que a partir de hoy también contribuyo con mi granito para que todos sigamos sintiéndonos acompañados y representados en este espacio tan maravilloso que cada día construye esperanza. Porque no solo no estamos solas, sino que cada día somos más. Un abrazo fuerte y pura fe siempre. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera, de Radio Cable. Era una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a hacer. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera, de Radio Cable.com Dirige Fernando Berlín Aquí parece que todo el mundo olvida que hace escasamente unas semanas hubo unas elecciones con un índice de participación del 80% en Cataluña y que los ganó el independentismo por mayoría absoluta. Por lo tanto, no tienen un problema con Puigdemont o con determinados sectores políticos. Tienen un problema con 2.000 y 100.000 catalanes que quieren proclamar la república que han proclamado la república y la quieren materializar. Abans de 10 días hi haurà cessió d'investidura? Hi haurà cessió d'investidura quan es compleixin totes les garanties democràtiques i d'efectivitat perquè es pugui fer aquesta investidura. ¿Quantes falten de garanties democràtiques perquè es pugui fer aquesta investidura? Bé, doncs les garanties que el senyor Puigdemont es pugui assumir aquest debat d'investidura amb totes les garanties particulars o totes les garanties personals en tant que diputat del Parlament de Catalunya i també les garanties que això sigui efectiu, que aquesta investidura sigui realment efectiva. Espanya és un país que gasta molt poc en pensions, que no nos engañen. I jo reto a que m'expliquen els que defendieron durant molts anys en nostre país què passava amb el sistema chileno i l'ho maravilloso que era el sistema chileno, no sé si se acuerdan ustedes, quan gobernava Pinochet, que era una maravilla que el sistema que havien posat... Ara nadie habla del sistema chileno, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque se ha hundido, porque ha fracasado y ha dejado a millones de personas sin cobrar su pensión. Cuando hablamos de que en España se tenga que elegir en las urnas al jefe del Estado, hablamos de un país moderno y un país en el que, bueno, o sea, la gente no tenga que pasar el bochorno de que con 4,5 millones de compatriotas en situación de pobreza energética tengamos que asistir a que le regalen el toisón de oro de 50.000 euros a una niña de 12 años. Eso es obsceno, eso es un anacronismo y creo que la mayor parte de los españoles aspiramos a vivir en un país en el que, hombre, uno es jefe del Estado porque le han votado los ciudadanos, no por tener sangre azul. Muy buenos días, amigas. Bienvenidas una mañana más a este programa La Cafetera, el lugar en el que tratamos de afinar lo que la fiscalía no te afina. Buenos días. Bueno, tratamos de ofrecer alguna explicación en este panorama tan complejo, tan cambiante, tan convulso, decimos siempre, en el que la actualidad nos desborda permanentemente y necesita alguna interpretación. Agradecemos mucho además a los oyentes, especialmente a los que están en el exterior, que ponen mensajes de apoyo, porque es verdad que es muy difícil entender lo que está ocurriendo en nuestro país y mucho más desde fuera, cuando aquí vivimos absortos en todo este maremágnum de informaciones que hay en torno a los asuntos de actualidad. Pero cuando uno mira la actualidad desde otro país, desde fuera, dice, es que lo que está pasando en España, y nos dicen, agradecemos mucho la mirada que hacéis para explicárnosla. Bueno, pues nosotros lo agradecemos a ellos por ser tan generosos y acoger el programa con tanto cariño. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy en un programa que tiene este formato especial en el que dejamos el café preparadito por la mañana, calentito, para que cuando os levantéis os lo encontréis bien servido. Es lo que se conoce como el café de puchero, café cocinado a fuego lento. Y hoy además con temas muy interesantes sobre la mesa, porque vamos a hablar de La Fuente de las Mujeres, una película francamente buena, recomendada por los oyentes del programa, votada por la soberana audiencia, y que retrata la vida de una comunidad en un país árabe, que se enfrentan las mujeres frente a los hombres, contra los hombres, para reivindicar sus derechos, todo por un caudal de agua que quieren llevar al pueblo. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Es una película que había recomendado aquí en el programa de forma muy clara, Mamen Paez, y a la que se lo agradecemos especialmente, porque es verdad que ha sido muy reveladora y ha sido muy educativa. El visionado de esa película ha sido muy educativo y ahora hablaremos a continuación y ya veréis cómo además ha despertado críticas muy positivas. La Fuente de las Mujeres. Hablaremos ahora de seguida con Pilar de la Peña y con María.es sobre esta película. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando eres la resistencia y no estás sola. También tenemos que repasar las portadas de los periódicos. La prensa internacional, hoy es viernes. Sabéis que los viernes hacemos un repaso a la prensa internacional y a la manera en la que han enfocado los temas relacionados con España, pero cómo los han proyectado y eso es lo que hace que dibujen nuestra imagen en el exterior. Pero también las portadas de los periódicos hoy en España mantienen todavía la atención en Puigdemont. Dice el periódico El País, un grupo de incondicionales mantiene vivo a Puigdemont. Una alianza formada por diputados, por periodistas, por empresarios defiende la candidatura del expresidente a toda costa y por el tiempo necesario, dice el periódico El País. Contra viento y marea, contra el Tribunal Constitucional y contra la opinión expresa de aliados de bloque y de partido, el expresidente Carlos Puigdemont asegura que su hórdago contra el Estado no ha concluido, dice el periódico El País. Y también, último regate, una presidencia simbólica y otra efectiva. ¿El separatismo renuncia a Puigdemont o sigue en el enfrentamiento institucional? Se pregunta el periódico El País. Oriol Junqueras propuso ayer combinar una presidencia simbólica con otra efectiva. Bueno, dice el periódico El País en su portada que es el último regate. Llevamos hablando de esto en este programa desde hace semana y media o dos semanas. Incluso habíamos escuchado hablar de este escenario político en el que se planteaba una cuestión simbólica, Puigdemont desde el extranjero y alguien como el Sartadi o algún otro nombre desde Cataluña ejerciendo la presidencia real de la Generalitat. Bueno, eso en la portada del periódico El País. También Polonia lleva su deriva nacionalista hasta el Código Penal. Penas de prisión para quienes vinculen al país con el holocausto, dice el periódico El País en su portada. Y también en el periódico La Razón. Rajoy tendría que ampliar el artículo 155 para desbloquear Cataluña si no hay investidura, dice el periódico La Razón. El Senado debería facultar al presidente para volver a convocar elecciones y Torrent mantiene a Puigdemont y no celebra un nuevo pleno que haga correr los plazos de la legislatura. Ayer escuchamos precisamente a Roger Torrent, el presidente del Parlament catalán, que decía habrá investidura pero se necesitan unas condiciones. Abans de 10 días hi haurà cessió d'investidura? Hi haurà cessió d'investidura quan es compleixin totes les garanties democràtiques i d'efectivitat perquè es pugui fer aquesta investidura. Quantes falten de garanties democràtiques perquè es pugui fer aquesta investidura? Bé, doncs les garanties que el senyor Puigdemont es pugui assumir aquest debat d'investidura amb totes les garanties particulars o totes les garanties personals en tant que diputat del Parlament de Catalunya i també les garanties que això sigui efectiu, que aquesta investidura sigui realment efectiva. Hi ha un titubeo ahí en sus palabras en los que dice cuando haya garantías de que la investidura siga siendo efectiva. Bueno, el caso es que independientemente de los escenarios que se puedan plantear, una simbólica presidencia de la Generalitat pero un presidente de facto que gobierne los designios de Cataluña, ese parece que es un escenario bastante probable en este momento pero el dilema continúa. Y ayer se introdujo en todo este asunto Arnaldo Otegi, decía todo el mundo olvida que hubo elecciones en Cataluña y que ganaron los independentistas. Lo decía Arnaldo Otegi en unas palabras que han tenido mucha repercusión. Para nada, yo creo que hay una especie de euforia por parte de los sectores unionistas. Los sectores unionistas tienen un problema en términos políticos y culturales, es que no saben ganar y tampoco saben perder. Aquí parece que todo el mundo olvida que hace escasamente unas semanas hubo unas elecciones con un índice de participación del 80% en Cataluña y que los ganó el independentismo por mayoría absoluta. Por lo tanto, no tienen un problema con Puigdemont o con determinados sectores políticos, tienen un problema con 2.100.000 catalanes que quieren proclamar la república, que han proclamado la república y la quieren materializar. Y yo creo que hay una tendencia generalizada en la mediocridad de la política que entiende que estas cosas son las que al final definen los procesos históricos. Y yo creo que eso es una grave equivocación. En Cataluña hay un proceso popular, hay un proceso de sostenimiento permanente de un proyecto que es el proyecto de la República Catalana, que ha ganado las elecciones cuando todo el mundo pensaba que con la aplicación del 155, la guerra económica, la represión con gente en la cárcel y con una alta participación y va a llevar a los sectores unionistas a la victoria. Y lo cierto y real es que hay un señor que se llama Puigdemont que tiene 70 parlamentarios dispuestos a nombrar de presidente. Eso no se cambia por unos whatsapps. Nosotros no somos equidistantes. Bueno, está por ver que realmente puedan llevar a Puigdemont a la presidencia, pero sí es verdad que se habla de ese plan B. También en la portada del periódico La Razón. El plan B, Elsa Artadi de presidenta y un conseller en CAP de Esquerra Republicana. Bueno, todo esto se puede truncar, pero no diréis desde luego que no habíamos estado hablando de este escenario desde hace días en este programa aquí en la cafetera. También en la portada del periódico El Mundo, diputados de Puigdemont piden que se aparte el grupo de parlamentarios de Junts per Catalunya. Hay un grupo dentro que reclama en una reunión que se busque un candidato alternativo. Los más radicales han amenazado con forzar nuevas elecciones, dice el periódico El Mundo en su portada. También, si algún mozo hubiera querido acatar la ley, no habría podido, dice el coronel del 1 de octubre al juez. Y además, en la portada del periódico El Mundo, los ataques machistas fuera de la pareja se contarán ahora como violencia de género. El Consejo General del Poder Judicial amplía el criterio para que todo tipo de agresiones cuenten como violencia de género. Todo tipo de agresiones por el hecho de ser mujer, porque es que sabéis que antes las estadísticas solamente recogían aquellas agresiones que se producían dentro de la pareja o en el ámbito familiar muy cercano. Pero todas las que se producían en otras circunstancias, por ejemplo, pues violaciones de otra naturaleza, no se incluían como violencia de género. Pues ahora sí, y dice también la justicia, investiga una agresión sexual a una militar en un cuartel de antequera. Me trataron como a un cacho de carne, dice en el periódico El Mundo. También González pone su marcha relevo, su relevo en el BBVA y apunta a Carlos Torres, dice el periódico El Mundo, que destaca este asunto como también como otro de los asuntos de portada. En la portada del ABC, un asunto que realmente es más bien, sobre todo tiene muchos aspectos curiosos, el CNI descifra el código secreto del Imperio Español, desentrañan la escritura en clave de las cartas entre Fernando el Católico y el Gran Capitán, que permitirá revisar hechos fundamentales de la historia de España. El código descifrado empleado en su correspondencia permitiría descifrar estos textos y eran las comunicaciones entre el monarca y el más importante de sus hombres de armas, que intentaban evitar así el peligro de que sus cartas durante las campañas militares cayeran en manos del enemigo, dice el periódico ABC en su portada. Un asunto que no deja de ser singular, deja de tener ahí curiosidad, porque hablamos de textos cifrados, encriptados. El código secreto del Imperio Español en manos del CNI y es la portada del periódico ABC hoy que viene destacada con este tema. Bueno, eso en lo que se refiere a los asuntos que están relacionados con Cataluña, que están relacionados con este tema. Y dicen hoy las portadas de los periódicos, bueno, que focalizan los asuntos con Cataluña, pero hay muchos otros asuntos. Ayer escuchábamos una entrevista en el Huffington Post. Pablo Iglesias dice, veo difícil que Leonor sea jefe de Estado. No ha tenido todavía mucha repercusión porque fue publicada ayer por la tarde, es una entrevista de Esther Palomera, en la que Pablo Iglesias decía, hacía una crítica fuerte a la monarquía y decía que veía muy difícil que Leonor llegase a ser la reina de España. Cuando hablamos de que en España se tenga que elegir en las urnas al jefe del Estado, hablamos de un país moderno y un país en el que, bueno, la gente no tenga que pasar el bochorno de que con 4,5 millones de compatriotas en situación de pobreza energética, tengamos que asistir a que le regalen el toisón de oro de 50.000 euros a una niña de 12 años. Eso es obsceno, eso es un anacronismo y creo que la mayor parte de los españoles aspiramos a vivir en un país en el que, hombre, uno es jefe del Estado porque le han votado los ciudadanos, no por tener sangre azul. Los últimos movimientos creo que hacen muy difícil que con toisón de oro o sin toisón de oro Leonor vaya a ser jefe del Estado de nuestro país. Y escuchábamos también al secretario general de la Unión General de Trabajadores, a Pepe Álvarez, defendía las pensiones públicas frente a las pensiones privadas pero sobre todo ponía en evidencia toda la mitología que ha existido en torno a los planes de pensiones privados. Ya os contábamos el otro día el caso de Sears en Canadá que de pronto ha presentado una operación de quiebra y que se ha llevado por delante todos los planes de pensiones de sus trabajadores. Hay miles de personas afectadas que ven como no van a cobrar dinero en la jubilación, están tratando de negociar. Pero esto es un caso que no solamente se ha dado en Sears Canadá es que en Chile, que fue tan elogiado su modelo de pensiones por algunos de los que ahora miran hacia otro lado disimulando, se encuentran con un verdadero problema de sostenibilidad. Lo recordaba ayer precisamente Pepe Álvarez. Centrar el debate de la seguridad social en términos de viabilidad económica me parece absurdo. miren, España es un país que gasta muy poco en pensiones que no nos engañen y yo reto a que me expliquen los que defendieron durante muchos años en nuestro país qué pasaba con el sistema chileno y lo maravilloso que era el sistema chileno no sé si se acuerdan ustedes cuando gobernaba Pinochet que era una maravilla que el sistema que habían puesto ahora nadie habla del sistema chileno ¿saben por qué? porque se ha hundido porque ha fracasado y ha dejado a millones de personas sin cobrar su pensión porque un fondo privado que no tenga la garantía del Estado es un fondo que tiene riesgos. Ay, estas noticias no las escucharéis en todos los informativos porque aquí colocamos el foco también sobre las noticias que van más allá de la agenda setting aunque es verdad que hay que reconocer que luego las noticias de la agenda setting hay que ofrecer alguna respuesta porque también hay que explicarlas porque una noticia sin explicar deja de ser noticia Bueno, otra noticia que difícilmente veréis en los informativos diversos grupos ecologistas han pedido el cierre de la central nuclear de cofrente se empieza a presentar problemas de seguridad muy serios ecologistas en acción lo advertí ayer Yo creo que lo importante un poco es que estamos asistiendo al fallo de tres elementos claves para la seguridad central las válvulas de refrigeración la turbina donde se pasa el vapor radiactivo y es clave también para extraer el calor del reactor y los accionadores de las barras de control que son los frenos si los tres elementos están degradados significa que hay un problema grave de seguridad es improbable pero ¿qué ocurre si fallan los tres? podría pasar la probabilidad es más baja pero podría pasar no es algo descartable si fallasen los tres no habría forma humana de parar el accidente Una central nuclear sobre la que se ha colocado el foco sistemáticamente porque se habla de problemas serios de seguridad riesgos graves de seguridad y que devuelven el debate a esa forma de obtención de energía pero que nos plantea tantos, tantos, tantos dilemas tantas preguntas Bueno, esto es La Cafetera ahora vamos a hablar enseguida con Pilar de la Peña para ver la manera en la que los periódicos internacionales recogen todas estas noticias o qué noticias son las que recogen en los medios internacionales obviamente hay mucho de Cataluña es un problema muy serio muy serio para la democracia española está viviendo un verdadero dilema y es además una de las noticias que más llaman la atención no solamente en España es que hay gente que dice estoy un poco cansado de lo que se publica aquí sobre este asunto pero es que es el asunto protagonista no solo aquí sino en la prensa internacional algo debe decir eso algo debe significar pero también hay otros asuntos las élites están distanciando de Rajoy el The Guardian que nos recuerda la muerte de Samuel el niño que apareció en Barabate en las playas de Barabate y sobre el que apenas se ha hablado el Aylan español se le llegó a llamar el artículo de The Times sobre los españoles caricaturizando a los españoles vamos a hablar ahora de todo esto con Pilar de la Peña pero antes me dejáis que dé las gracias a todas aquellas personas que se hacen mecenas del programa algunas que se han incorporado en las últimas horas vamos a enviar un detalle tenéis unas horas todavía a ver el detalle es una pequeña tontería es una carta con alguna cosita que muy sutil muy sencilla pero bueno va a ser un pequeño objeto también de para el coleccionismo cafetero para el coleccionismo cafetero entonces tenéis unas horas para apuntaros todavía para suscribiros como mecenas y ayudar contribuir a que este programa también se mantenga vivo así que si si estabas esperando por alguna razón sabíamos además que en enero ha habido una caída porque es la cuesta de enero y además es perfectamente comprensible pero ya empieza a recuperarse ya estamos en febrero así que es un buen momento para aprovechar para hacerse mecenas y recibir esa carta con alguna cosilla más en el buzón de casa bueno esto es La Cafetera si lo estás escuchando eres la resistencia no estás sola La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran vamos a esta hora con información de último minuto a esta hora en España el ex vicepresidente en España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación en las últimas semanas hemos podido comprobar como los medios de comunicación internacionales imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial un médico español que ayudó a tratar a dos víctimas de ebola en Madrid ha testado positivo por la enfermedad misma España anunció que una médica es la última bueno ya hablamos como cada semana de la forma en la que la prensa internacional ha proyectado la imagen de España fuera de nuestras fronteras en los medios de comunicación internacionales y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña muy buenos días hola buenos días a todos en una semana en la que es inevitable la prensa sigue refiriéndose al problema catalán que debería tener sección fija igual que Trump pero no solo en los medios nacionales que también o sea nacional sociedad Cataluña Puigdemont televisión deportes pero en la prensa extranjera también sigue llamando mucho la atención de hecho en algún medio me parece que era The Guardian ya tiene casi su propio epígrafe Puigdemont es decir igual que hace en Spain o algunos temas así grandes tienen ya su propio epígrafe porque es verdad que están continuamente además hace Nico cada vez con mayor rapidez de los temas de Cataluña siempre hemos dicho que hay veces que algunos temas aquí en España que son muy sonados tardan un poquito en llegar a los medios internacionales en cambio Cataluña y Puigdemont los SMS por ejemplo de Carles Puigdemont pues prácticamente a la hora estaban en toda la prensa internacional porque si es verdad que la gente sigue con el foco puesto y bueno en esta semana porque no ha sido solo a través de los SMS sino incluso el Financial Times publicaba un artículo el lunes antes de que se supiera la suspensión del pleno de investidura ya venían dando pistas indicando de que bueno que había indicios de que los independentistas estaban pensando en sacrificar incluso utilizaba esa palabra el Financial Times a Carles Puigdemont siguen a la expectativa porque en todas las crónicas luego en las que han recogido la suspensión del pleno de investidura que había muchísimos periodistas extranjeros desplazados allí y pendientes también ha sido así noticia y luego los SMS lo que se vislumbra es el pesimismo digamos una cierta incluso el Financial Times en otra crónica hablaba de una creciente desesperación entre los independentistas que indicaría un poquito que la crisis puede estar en visos de tomar otro derrotero esto es un poco lo que señalan los medios de fuera bueno pero había también una visión interesante que nos habías contado aquí hace algunas semanas no sé si fue de Economist que habló de cómo se iba a cronificar el asunto catalán en el ranking que había hecho algún medio internacional era un artículo como de resumen del fin de año de The Economist que hablaba un poquito de cómo la crisis catalana había sido muy aguda en un momento lo comparaba un poquito con una enfermedad cuando había sido aguda y que todo indicaba que en este 2018 iba un poco a cronificarse que iba a entrar en una fase diferente que parece que es un poquito lo que está pasando siempre todo esto con bastante prudencia porque como destacan muchos medios digamos la capacidad de los independentistas catalanes para dar la vuelta o para volver a sorprender o para digamos tomar un camino que no se había contemplado hasta ahora siempre se resalta mucho y se tiene en cuenta afuera pero sí da un poquito la sensación eso que la crisis catalana con todo esto el hecho en sí de que renuncien también al símbolo que supone Carles Puigdemont pues indica que bueno que están entrando en una fase digamos de cronificar de plantear una lucha en otro terreno bueno un asunto que no hemos destacado aquí mucho pero que nos ha llamado la atención que haya tenido tanta acogida internacionalmente también relacionado con esto ha sido el tema de Tabarnia que ha llamado la atención a los medios internacionales sí cuando salió nada más salir los primeros días después del 21 de diciembre varios medios internacionales se hicieron eco de ello un poco del proyecto este de que satirizaba digamos los argumentos independentistas sugeriendo que se podían independizar Tarragona y Barcelona lo recogieron por ejemplo medios como Ebro News Japan News la RTBF que los medios belgales están bastante pendientes pero lo que me ha llamado en principio lo hablamos y no nos hicimos demasiado eco porque bueno nos parecía más anecdótico que otra cosa pero realmente ha ido creciendo en importancia al menos en los medios internacionales The Guardian y por ejemplo The Times los dos mediarios británicos cuando se organizó el evento en el que Albert Boade ya tomaba presidencia de Tabarnia pues lo recogieron y en esta semana el New York Times nada más que el New York Times le dedica a un reportaje entero un poco destacando lo que es que es una parodia que intenta burlarse del independentismo pues un poco recurriendo a sus propios argumentos para justificar la separación de Tabarnia el artículo de New York Times también advertía que bueno que había que tener cuidado porque si este tipo de argumentos digamos se empezaban a tomar en serio podía generar una balkanización que había un cierto riesgo pero de momento se hacían eco eso de la parte humorística y también de la irritación que había provocado en el independentismo que lo veían como una especie de mal perder pero bueno ahí está es verdad que les ha llamado la atención y más allá de Cataluña un asunto que también llamaba la atención estos días en la prensa internacional las élites se distancian de Mariano Rajoy dicen esto era una cosa que sostenía Bloomberg un artículo de Bloomberg de dos de sus corresponsales aquí en España de Esteban Duarte y Rodrigo Orihuela que interpretaban que sobre todo con élites se referían a ministros a consejeros importantes incluso a aliados mediáticos detectaban que se estaban intentando como alejarse un poquito mantener ciertas distancias con Mariano Rajoy es verdad que recordaban que Mariano Rajoy había recibido grandes golpes golpes potencialmente fatales decía el artículo de Bloomberg y los había superado había demostrado una capacidad de supervivencia bastante notable pero la tesis de Bloomberg era que la crisis catalana había cambiado alguna cosa importante en la política española y en concreto había provocado digamos el auge de ciudadanos la alternativa de ciudadanos y la sensación en determinados medios conservadores de que era necesario un cambio y por ejemplo citaban que algunos varones y altos cargos del PP estaban como digamos arrastrando un poco los pies ante la estrategia de Mariano Rajoy para intentar recuperar la iniciativa y cambiar esta tendencia política y bueno mencionaban por ejemplo Íñigo de la Serna o Núñez Feijó que no estaban siguiendo exactamente la estera de Mariano Rajoy y detectaban ahí pequeñas señales de que bueno podría haber un poquito de resistencia a la presidencia del líder casi líder suplemo del PP en estos años y advertían también de que las elecciones municipales y autonómicas iban a ser digamos el gran test y la última gran oportunidad Rajoy para cambiar las cosas así que bueno y luego en temas más allá de la política nos encontramos con algunos asuntos bien interesantes destacados por The Guardian la ausencia de información en torno a Samuel el niño que apareció muerto en barbate y que se convirtió un poco en el Ailán español esto era un poco lo que destacaba el The Guardian es verdad que justo en este 30 o 29 de enero se cumplía el año del fallecimiento del pequeño de República Democrática del Congo que apareció en barbate y que causó una especie de shock en España es verdad que fue la imagen se comparaba mucho con la del pequeño Ailán un poco la imagen que removió conciencia así que acercó un poquito la crisis aquí en España y nos llamó la atención que así como la mayor parte de los medios españoles han pasado de puntillas sobre este asunto The Guardian le ha dedicado un reportaje de su corresponsal aquí de Sam Jones que ha estado en barbate y ha un poco vuelto a trazar un poco los pasos de Samuel y de su madre que ambos fallecieron en el viaje ha recordado que ha visitado el cementerio donde estaba ha hablado con algunas de las personas a las que impactó su fallecimiento y intentaba explicar que el pequeño se había convertido en el símbolo de la amplia crisis de la inmigración que afronta España un poco incidiendo en esto que ya hemos comentado varias veces aquí en el programa que desde fuera se señala que España está viviendo un aumento de la presión migratoria y que puede tener problemas para afrontarlo aunque The Guardian el artículo advertía de que todo esto sucedía pero la crisis decía la frase es que me impactó bastante porque decía produce incredulidad indignación e indiferencia a partes iguales un poquito dejando ahí bueno y luego hay un artículo que ha causado muchísima polémica muchísima polémica ha sido trending topic un artículo de The Times claro es una cuestión bastante anecdótica de hecho nosotros no le íbamos a prestar mucha atención pero como se ha generado tanta polémica en torno a eso era un artículo que hablaba con una cierta sátira sobre los ciudadanos españoles los españoles según The Times y esto ha provocado bastante revuelo ha sentado mal la piel fina del español medio ha levantado muchas ampollas y nosotros lo vimos hace bastante y la verdad es que no le prestamos tanta atención porque habría que explicar el contexto de este artículo un artículo puramente satírico en medio de un reportaje de viajes de dos páginas del Sunday Times y claro había un artículo de su redactor jefe que decía cómo ser español un poco los consejos si no quieres parecer un guiri en España cómo ser español y él mismo decía que había intentado ser un poco irónico un poco sarcástico y quizás se le había ido a la mano es decir consideraba que los españoles pues para ser español había que ser mal hablado muy impuntual mal educado incluso había que no dar las gracias estas cosas que han levantado muchas ampollas que es cierto que hay muchos tópicos mucho argumento facilón pero no deja de ser un artículo bueno ha herido el sentimiento patrio la prueba está en que el ABC ha contestado en un artículo en otro texto incluso Cristina Cifuentes contestó en Twitter pero fíjate que ha herido eso porque muchos diríamos pues no estaba tan desencaminado y lo que pasa es que claro a lo mejor hay de hecho es verdad algunas de las cosas es verdad que algunos de los digamos de los juicios son un poquito exagerados pero muy propios del humor inglés pero eso presta mucho al debate es muy simpático decía que los españoles somos muy cochinos en los bares tiramos la comida al suelo y dices hombre yo conozco unos cuantos bares que en efecto sobre todo claro es verdad que son zonas muy turísticas que a lo mejor oye también juntamos a algunos británicos que participan de esa juerga que insultamos mucho dice hablamos peor que un militar a la vez que tiramos la comida tiramos las gracias y por favor que nos parecen innecesarios pero que sobre todo la manera en la que nos hieren el orgullo nacional también llama un poquito la atención una piel un poquito fina yo diría porque en este caso es verdad que el artículo quizá quizá no ha medido bien las palabras pero vamos de ahí a provocar esta reacción estamos muy sensibilizados y claro con todas las calles llenas de banderas pues igual esto también es un momento poco propicio pero luego sí un asunto más importante el ranking de democracias que elabora The Economist ha bajado la nota de España pero además introduce un elemento de advertencia muy importante sí esto es muy llamativo porque el ranking no es exactamente del semanario sino es de The Economist Intelligence Unit que es algo así como el servicio de investigación una especie de think tank que tiene el grupo publica cada año un ranking evaluando las distintas democracias del mundo y hasta ahora España era considerada una de las 19 democracias plenas que había en el mundo Estados Unidos no está por ejemplo en este ranking es decir se valoraba bien la democracia española y de hecho este fue el ranking que utilizó el príncipe Felipe en Davos para defender la salud digamos la buena las buenas lo buenas que eran las instituciones españolas sin embargo ahora acaba de hacerse público la digamos la edición de 2017 y en esta ocasión los responsables han bajado la nota de España España estaba con un 8,30 necesita estar por encima del 8 para estar entre las democracias plenas y la han bajado a un 8,08 0,8 perdón un 8,08 es decir está por los pelos pero se mantiene dentro de las democracias plenas el problema es que los propios autores del informe han indicado que España corre el riesgo de perder este estatus y de pasar a ser una democracia imperfecta en 2018 porque la razón de la bajada de la nota ha sido la gestión de la crisis en Cataluña un poco como intentó impedir por la fuerza el referéndum como ha intentado o ha encarcelado a determinados líderes políticos esto preocupa bastante a los autores del informe que han prometido tener y mantener el foco puesto en España en 2018 porque cabría la posibilidad de que le bajaran la nota y este informe de The Economist lo han recogido multitud de medios internacionales desde Le Monde a 20 Minutos a Business Insider medios de Malaya de Jakarta es decir ha calado fuera también de que esta situación ha podido afectar a la democracia española perdón y luego un artículo de Valérie De Monde en la Croix las fosas la gran herida abierta de la democracia española sí es verdad que sigue ya lo hemos comentado hay muchos el hecho de cómo han vuelto a resurgir los fantasmas o cómo nunca se han ido los fantasmas del franquismo y de la guerra civil en este caso es un artículo de la COA del diario francés que viene a decir eso que además destaca con Cataluña especialmente que en el debate catalán han vuelto a resurgir y han resurgido con digamos bastante fuerza y el artículo en concreto lo atribuye a que la herida de las fosas sigue abierta que no se ha resuelto este tema ni siquiera con la ley de memoria histórica y que mientras España no afronte y no resuelva esto citaba en este sentido a Joaquín Bosch de Jueces por la Democracia pues va a seguir presente en el debate el tema de la memoria histórica no se va a resolver recordaban además que según las estimaciones en las fosas podría haber hasta 110.000 personas y bueno es un asunto que España arrastra a los pies que no afronta de lleno y que fuera pues siguen señalando como que es una herida que sigue viva y sigue abierta y en otras materias que no se refieran a España artículos que hayan tenido o temas que hayan tenido mucha dimensión en medios internacionales que hemos tenido esta semana esta semana ha sido el famoso State of the Union en Estados Unidos que es el debate sobre el Estado de la Nación que tendríamos aquí en España en Estados Unidos y ahí es un gran acontecimiento es un gran evento porque además lo presenta el discurso lo hace el presidente de Estados Unidos en la Cámara en la que están reunidos las dos digamos todos los congresistas todos los senadores entonces tienen un gran boato una gran parafernalia luego es un discurso que es verdad que no tiene una importancia real es más simbólico es una especie de presentación el primer discurso de cada presidente el primer discurso de Estados Unidos de cada presidente siempre es muy seguido y en este caso al ser el primero de un presidente como Donald Trump pues os podéis imaginar ha sido acopado la atención especialmente los medios internacionales pero no solo la mayor parte de los europeos también ¿qué ha dicho y cómo ha salido Donald Trump? pues bueno ha sido bastante Donald Trump pero bastante presidencial que es un poco lo que resaltan los medios algunos decían que el discurso es incluso aburrido y que ha tenido pocas propuestas que es una de las cosas que más le echan en cara especialmente porque el año que viene hay elecciones en el Congreso y en el Senado y podrían perder la mayoría que tienen ahora mismo los republicanos en general se ha vuelto a incidir en que insiste en marcar las divisiones pero bueno el discurso ha pasado con un aprobado bastante generalizado se descarta el impeachment que se especuló mucho al principio ¿cómo está la temperatura en ese sentido? ¿se da por hecho que la legislatura más o menos se puede celebrar con normalidad? bueno sigue estando el problema de la investigación de los vínculos con Rusia de hecho se ha sabido hace poco que Donald Trump intentó echar al fiscal que está investigando a Robert Mueller que es la persona que está investigando el caso intentó y estaba decidido a echarle y el abogado de la Casa Blanca amenazó con presentar su dimisión si lo hacía y sigue siendo un poco la espada de Damocles de momento no se vislumbra otro gran frente para Donald Trump en el sentido de un impeachment o de algún problema más que ese pueden ir surgiendo porque un presidente como él con esa capacidad para hacer un poco al menos lo que da la sensación de hacer lo que le viene en gana podría incurrir en algún otro problema pero digamos la investigación por sus vínculos con Rusia es la gran espada de Damocles y ahí es donde sí podría haber de momento no ha habido grandes revelaciones pero sigue estando ahí la investigación y bueno quién sabe podría salir de ahí algo bueno vamos a hablar ahora de la fuente de las mujeres la película elegida en el videoforum te quedas con nosotros Pilar y hablamos de esto vale venga seguimos aquí en la cafetera gracias enhorabuena es una bendición en mi hijo es una gran noticia gracias gracias enhorabuena enhorabuena bueno la fuente de las mujeres una película francesa año 2011 bueno es una coproducción creo que es belga la financiación es una película con la dirección de Radu Maile Nú no sé cómo se Pilar de la Peña seguramente sabes cómo se pronunció correctamente el nombre pensé que era belga bueno el caso es que es una película atrevida valiente habla de los derechos de las mujeres habla de una comunidad en el mundo árabe en Oriente Medio una comunidad una pequeña comunidad rural un pequeño pueblecito en el que las mujeres tienen que ir sistemáticamente a recoger agua en lo alto de la montaña con un enorme esfuerzo físico mientras los hombres miran desde el bar sin participar en la vida de la comunidad más allá de disfrutar de los privilegios que le da el hecho de ser hombres en esa comunidad rural y a partir de ahí establece una reivindicación por parte de un grupo de mujeres para que o bien se instale agua corriente en el pueblo se instale un pozo o bien sean los hombres los que suban a por el agua y en esa batalla que se crea que se genera de género tan importante tan intensa pues se producen todas las tensiones y todo el conflicto que la película retrata y que os vamos a pasar a contar aquí ha sido una petición de algunas oyentes del programa estuvo varias veces entre las la hemos ido volviendo a someter a votación es una película muy interesante que retrata ese conflicto entre el hombre de las comunidades y el trabajo de las mujeres y salió votado con la mayor parte de la audiencia luego os pedimos eso sí que participéis activamente en la vida del programa dejando vuestros propios mensajes pero aquí está la fuente de las mujeres y a María le ha gustado mucho te ha gustado mucho bueno yo creo que aparte de plantear el momento que están viviendo yo creo que no tanto de una sociedad inmóvil sino de una sociedad que está buscando un cambio porque sí que encontramos y lo veremos ya más adelante pero más adelante se dan cuenta de que no solamente vale con una huelga de amor le llaman huelga de amor por no llamarle huelga de sexo pero ven que no es suficiente con eso sino que también tienen que ser tácticas y recurrir a una estrategia para que las generaciones mayores tanto hombres y mujeres entiendan que hay que cambiar la sociedad claro porque vamos a empezar por el principio ya os abro los micrófonos Pilar y tenéis los micros abiertos pero el resumen básicamente es eso que las mujeres reivindican que los hombres se impliquen en la cuestión del agua y sobre todo en los derechos de las mujeres hacen una huelga la huelga del amor plantean el fin del sexo en el pueblo y sobre todo hay un enfrentamiento en la comunidad pero que sobre todo es bastante generacional o sea los mayores del pueblo incluso algunas mujeres mayores al principio los mayores del pueblo se enfrentan a esta situación y de una forma bastante radical pero la gente más joven entiende que hay que hacer algún tipo de cambio en la sociedad en la que viven es interesante esto no es solo una reivindicación y una lucha entre hombres y mujeres sino también entre generaciones que también como se va entendiendo pues que determinadas reivindicaciones van calando en función de la edad o digamos de la cómo te aproximes a ellas y cómo eso la mayor parte de los jóvenes de la tribu o del pueblo pues aceptan o digamos son bastante más sensibles que los ancianos de hecho hay una escena en la que también hay cierto enfrentamiento que dicen es que estos los viejos no podemos dejar que nos condicionen y si llama la atención eso como al final consiguen que no sea solamente una cosa de hombres y mujeres porque a veces yo siempre soy bastante partidaria de incluir creo que los grandes cambios solo se consiguen si incluyes a más gente no si te limitas a establecer dos bandos tan diferenciados y en este caso me gusta como la película plantea esto y sobre todo porque estamos ante una protesta que en todo momento es pacífica pero sí que se centra en la desobediencia al final esa huelga de sexo es una forma de desobedecer de hecho también muy arriesgada para las mujeres en ese momento porque hay hombres que no llegan a aceptarlo y incluso recurren a la violencia pero incluso en ese momento ellas siguen resistiendo y entienden que al final el cambio va a llegar y aunque haya algunos reticentes lo van a acabar consiguiendo hay algunas críticas estamos viendo en film Affinity por ejemplo recogen las de Carlos Bollero en el país todo es transparente intenso duro sentimental y comprensible frente a la de Luis Martínez en el diario El Mundo que dijo cine social buenrollista con la única gracia o desgracia de la oportunidad o el oportunismo claro toca un aspecto muy sensible de hecho a mí una cosa que me llamaba la atención le cuido con los grandes estereotipos o los arquetipos que se colocan como una verdad porque otra película precisamente de una reportera de guerra describe una situación en la que unos militares están protegiendo un pozo en una comunidad que está siendo sistemáticamente volado ellos creen que por yihadistas hasta que descubren que son las propias mujeres las que vuelan el pozo porque consideran que es el único momento que pueden salir del pueblo el que van a recoger agua fuera entonces hay una batalla totalmente diferenciada totalmente digamos radicalmente diferente pero lo que retrata la película no es la historia de un pozo es la reivindicación de un grupo de mujeres por tener igualdad de derechos en una situación de extremada dureza como es ir a recoger agua al pozo y esto queda muy bien digamos que es una gran metáfora de las relaciones entre hombres y mujeres especialmente en comunidades así del mundo árabe pues como estas ¿no? además yo creo que en este caso sí que hay un detonante y es que ellas entienden muchas de ellas que la cosa no puede seguir igual porque ya no se está hablando de una sociedad machista sino que se está hablando de que tienen que resistir incluso a los abortos que sufren por subir a la montaña embarazadas entonces hay una reunión de mujeres en la que empiezan a enumerar todas las mujeres que han perdido incluso a más de dos o tres hijos la mitad ha muerto otro niño en la montaña Leila este no es sitio para hablar de eso sí sí que lo es y como sabéis no es la primera vez que ha pasado pero nadie hace nada y aún menos los hombres Leila por favor déjalo no sigas lo dices solo porque tú eres estéril eso es mentira Leila también perdió un niño allí arriba no solo yo y Yasmina y Rashida ¿a que sí? y Mufida después de sufrir eso encima nos acusan de ser estériles si algún día tengo una hija no quiero que soporte eso cállate forastera los hombres deben canalizar el agua hasta aquí como hacen en otras aldeas el agua es para las tareas domésticas y las mujeres debemos ir a buscarla ha sido así desde el principio de los tiempos es una tradición de nuestro pueblo no puedes venir tú y pretender cambiarlo en el pasado los hombres trabajaban en el campo y además iban a la guerra ahora la mayoría están en las ciudades y ya no tienen que hacer nada de eso se dedican a dormir a tomarte o a jugar partidas de cartas Sí, de hecho es interesante por ejemplo la película ha sido una de las primeras películas que ha tenido como la etiqueta especialmente recomendada para la igualdad de género por promover la igualdad porque en este sentido sí que lanza un mensaje e intenta ahondar en eso porque en el corte que hemos visto antes cómo se asignan los roles tan marcadamente porque la tradición es así las mujeres tienen que ir a por el agua los hombres hacen esto pero cuando cambian las circunstancias no se revisa este modelo o este sistema que ha funcionado durante durante un tiempo y no se revisa en función pues eso de todos los cambios tecnológicos o todos los cambios que van sucediendo hasta que al final hay un desequilibrio tan importante como el que reflejan en la película sí porque de hecho ellas llegan a plantearse ese el por qué yo tengo que hacer esta tarea sabiendo que si estoy embarazada corro riesgo de incluso perder a mi hijo y incluso en esas circunstancias me estás diciendo que tengo que hacerlo yo ¿no? y de hecho como se verá más adelante sí que hay hombres que llegan a plantearse que la solución quizás sea que ellos también vayan a la montaña y que también utilicen el dinero del turismo para conseguir el agua corriente que al final es una de las mayores conquistas que puede tener el pueblo no solamente para las mujeres sino también incluso para los hombres yo creo que lo que es poderoso de la película es que es muy fácil ver reflejada una parte de la sociedad y una parte de nuestra historia también entonces ahí se ven los roles muy bien representados del enorme sacrificio de las mujeres sometidas por una sociedad profundamente machista donde ellas son las que hacen un durísimo trabajo físico además no solamente recae sobre ellas todo el peso de la vida cotidiana de los hijos etcétera sino que además se tienen que encargar de tareas que son extraordinariamente duras como subir a la montaña por él y entonces nos viene la imagen de culturalmente pues como ha sido el sometimiento de la mujer a lo largo de la historia en muchas culturas en muchas situaciones incluso pues en nuestra propia historia reciente y eso lo viene inmediatamente a la memoria pero además somos perfectamente conscientes de que de que esta misma situación pues se da con diferentes grados esto no deja de ser una película pero se da en diferentes grados a nuestro alrededor ya en esas comunidades donde ves que claramente es una imagen que se repite mucho pero incluso es fácil de traerla a nuestros días y a nuestro entorno Hola cafetera pues yo cuando he visto esta película tenía la sensación de que estaba transportado a los 50 o a los 60 una época ya superada pero en cuanto ves a alguien hablar por teléfono móvil te das cuenta de que mil cosas mil historias como esta pueden estar pasando y estarán pasando ahora mismo un saludo Bueno yo la verdad que cuando vi la escena del móvil no lo pensé así pero sí que bueno algo sí que me chocó seguramente pues salvando las distancias de la madre Leila cuando le recriminan la huelga ¿y cómo están Maruán Jafs y Ajiam y Jalip? Todos están bien No sabes qué alegría me encantaría poder verte a ti y a toda la familia me encantaría ir al pueblo os echo mucho de menos y nosotros a ti con el móvil de tu hermano dice que tengo cinco minutos ¿es verdad eso que he oído? ¿es verdad lo de la huelga de amor hija? no te da vergüenza ¿por qué haces eso? ¿qué va a pensar la gente? todo te nos costó mucho no fue fácil para tu padre reunirla y si te repudian se perderá todo y tú también perderás tu honor entonces solo te querrían como esposa a los viejos y los viciados ¿qué le ha pasado a mi niña? ¿quieres que vaya ahí? ¿quién te lo ha contado? que eso también es muy poderoso la presión cultural del entorno el hecho de que nos humilla como familia si cambias tu comportamiento si cambias tu conducta aunque sea en una reivindicación que una madre no podría dejar de atender que dice que tu hija es que están subiendo mujeres embarazadas a por agua que están abortando por el camino que es una situación de extraordinaria dureza pero no es que nos humilla a tu padre a mí a la familia al nombre de la familia y además no solo lo pone en evidencia es que además hay una cuestión económica que es que tenemos una dote que es que se pagó por ti es que esto pones en peligro la situación o sea como lo estructural lo cultural llega a enraizarse tanto que claro la opresión viene no solamente de las personas a las que estás reivindicando que suban por el agua sino de tu propio entorno claro porque tienen mucho que perder las mujeres allí es decir están en una sociedad en la que los maridos pueden repudiarlas hay por ejemplo en una escena que también hay un personaje de la anciana mayor que es un poco el que aglutina y convence a muchas de las mujeres que no quieren hacer la huelga y claro por un lado ella entre comillas tiene menos que perder decíamos pero es verdad que en estas sociedades este tipo de herramientas y este tipo de instrumentos puede suponer problemas y yo lo curioso es que lo de las huelgas sexuales es una cosa que ha existido realmente en la historia estaba mirando que por ejemplo hubo una en Liberia muy famosa que fue fundamental para terminar con la guerra allí porque las mujeres se pusieron en huelga de sexo para convencer a los hombres de que buscaran un camino para una salida de la sangrienta huelga civil y en Colombia también hubo unas para intentar evitar la violencia entre las pandillas y las muertes los asesinatos incluso ya puestos en Bélgica creo que una diputada socialista planteó una huelga de sexo en aquella temporada en que no tenían gobierno llevaban 200 días para intentar convencer a los hombres de que buscaran una salida porque es verdad que es una herramienta que en muchos casos es de lo poco que tienen lo que dicen por ejemplo las mujeres es casi lo único que tienen para luchar o para presionar a los hombres y aún así es eso que tienen mucho que perder es una herramienta que se atreven a dar ese paso a pesar de lo doloroso y de lo difícil que puede ser para ellas bueno es que de hecho esta escena lo que te dice es que ni siquiera tu madre tu propia madre te va a apoyar pero no por una cuestión de odio ni mucho menos sino por incluso de amor porque en ese momento lo que esa mujer está viendo es que el sistema puede oprimir a su hija y la puede hacer una persona que viva en unas circunstancias de desgracia porque al final que te repudien y que acabes encima estando con una persona que no vas a querer bueno yo creo que esto demuestra que cuando en ese momento ellas se deciden hacer una huelga de sexo o de amor como le llaman creo que no son conscientes del sistema en el que están viviendo y de lo opresor que puede ser hacia estas mujeres porque digamos que estaban en un sistema de un techo de cristal blindadísimo y va a ser mucho más difícil romperlo entonces van a tener que sumar a muchas voces para conseguir romperlo porque primero tienen el obstáculo de las propias mujeres que no conciben hacer una huelga de sexo que no conciben que haya que cambiar las cosas porque pueden perder mucho en ese camino tienen un segundo obstáculo que son los hombres pero no solamente los hombres en general sino los hombres que viven cómodos en ese sistema y que no quieren renunciar a ello no quieren renunciar a esa comodidad y a esa posición de superioridad y luego además van a tener que enfrentarse incluso al Estado porque van a tener que conseguir agua corriente y el propio Estado les va a decir hombre pero entonces es que van a hacer las mujeres van a estar todo el día de chachara los hombres como primera oposición el Estado como otra oposición el entorno familiar también las madres como oposición la gente mayor del propio pueblo algunas de las mujeres también como oposición pero esto me recuerda cuando en la manzana de Eva el documental que ponía la música Fridonia y había una mujer que había sido víctima de una ablación y contaba decía la mayor traición la vi cuando era mi abuela la que me sujetaba y a mí me llevaban a participar en un gran acto de celebración me convertía en mujer en ese momento era una gran fiesta de celebración y de pronto la situación más encarnizada más salvaje más dolorosa la protagonizan mi abuela y mi madre que me llevan a rastras de la mano y cuando empiezo a ver en lo que se está convirtiendo en cuál es el proceso al que me van a someter el mayor dolor no lo supone solamente lo físico sino lo emocional al saberme distanciada de las dos personas sobre las que más confianza tenía depositada y ahí entendí que yo no podía traicionar a mis hijos a mis hijas si las tenía en alguna ocasión haciéndoles pasar por semejante salvajada pero luego es verdad ahí se retratan a través del discurso de las mujeres esa situación en la que viven de opresión un día un día un francés me hizo una pregunta dijo cuál fue la época de tu vida en la que fuiste más feliz yo dije hasta que cumplí los 14 años todas sabéis por qué dije eso simplemente porque a los 14 me casaron con un hombre conocí a mi marido la noche de bodas porque nunca antes le había visto y como os pasó a vosotras solo le vi el rostro por la mañana al abrir la ventana porque no le vi por la noche cuando él me violó en la oscuridad yo era un poco ingenua creía que un marido yacía en la cama junto a su esposa le cogía la mano y le daba cariño mucho cariño a los 14 años yo tenía dos hijos uno de 10 años y el otro de 11 su madre había muerto seis meses atrás tras una larga enfermedad a los 14 años pasé a ser de repente la madre de dos niños de casi mi edad después llevé en mi vientre a 19 hijos suyos 12 murieron dos de ellos arriba en la montaña cerca de la fuente te recuerdo Bufida que te quedaste 12 veces y 5 de tus hijos murieron tú por ejemplo te quedaste 8 veces y se te murieron 3 hijos tú tuviste Yasmina así que cuando hace el relato pormenorizado mujer por mujer de lo que han perdido del sometimiento en el que han vivido y defiende entonces la palabra de esa otra mujer que ha llegado y a la que acababan de llamar extranjera o pues entonces ahí defiende que se necesita algún tipo de cambio es la mujer que más apoya la huelga precisamente Hola Resistencia mi comentario sobre la película de la fuente de las mujeres es el mismo pensamiento que tuve cuando la vi por primera vez cuando la estrenaron y es que estoy jarta jarta de las leyes de los hombres de las normas de los hombres de las religiones de los hombres hombres como género esa mitad de la humanidad que para sentirse grande poderoso y guapo o inteligente se dedica a humillar a la otra mitad a humillar a violentar y me recuerda mucho a otras películas como El balcón de las mujeres o La estación de las mujeres que tratan de cosas parecidas con la misma reacción de las protagonistas la empatía la la colaboración la la generosidad buen viernes se plantea algo que luego también plantea una pregunta que suele haber en muchos movimientos no necesariamente en este movimiento que se puede considerar un movimiento feminista porque al final encabezan en este movimiento una mujer que es viuda como es esta mujer que digamos ya no tiene la adaptadura ni tiene que sufrir los malos tratos de su marido y porque también lo encabeza la protagonista esta chica joven que está casada con el maestro el maestro le respeta y es uno de los hombres que de hecho apoya el movimiento porque estas dos personas son las que están encabezándolo bueno quizás porque también están más liberadas porque digamos que tienen las esposas a medio abrir y ven esperanza en que puedan abrirse del todo y ser liberadas de verdad porque de hecho muchas de sus compañeras pues no tienen esa suerte y se encuentran con que muchas veces no quieren hacer esa huelga de sexo o ni siquiera pueden porque son forzadas eso también tiene una tiene otra perspectiva porque es verdad que es un personaje que es muy significativo y veo además que hay alguna crítica muy positiva hacia el mismo pero también es verdad que ella lo tiene mucho más sencillo que las demás porque su marido está muerto ella no va a tener enfrentamientos por eso ella puede encabezar una lucha que no le va a provocar los problemas que a las otras les va a provocar y entonces ella habla desde una cierta valentía distante de encabecemos esto como vamos y claro las jóvenes que tienen los maridos algunos con maridos recientes a ver en qué lío me voy a meter yo o que me va a suponer claro también es verdad que ella tiene el peso de la experiencia yo soy mucho más mayor yo sé lo que esto supone ya tenéis indicios como para saberlo y entonces me puedo permitir deciros desde la sabiduría que da que yo ya he pasado por esto que no va a ir a mejor que no va a ir a mejor sino que va a peor os merece la pena luchar que es un poco también el mensaje que intenta darles yo creo pero claro también lo hace desde una posición con cierta comodidad porque yo no me estoy enfrentando a esto porque puedo hacerlo de hecho hay una de las escenas en las que una de las mujeres se acerca a ella y le dice no puedo más dice es que mi marido me está forzando todas las noches yo no puedo más ¿qué puedo hacer para conseguir hacer esa huelga? entonces ella le empieza a dar una serie de consejos que la verdad es que suenan no sé te impactan cuando los escuchas porque coge y dice bueno pues tú vas a coger y te vas a untar bueno entonces le cuenta un potinga que tiene que untarse de ajo tal entonces que tú cojas y entonces él no quiere acercarse a ti intenta también que tengas que atender a los hijos e incluso si puedes mete a uno de los hijos en la cama contigo y entonces dice pero sobre todo que él no sea consciente de que tú le estás habitando estás escuchando la cafetera hola resistencia soy una de las pesadas que insistían en comentar esta peli y no me negaréis que no es una belleza toca todos los palos del machismo la verdad es que esta película tiene muchísimas cosas que comentar pero bueno sobre todo la consideración de mujeres como objetos de trabajo sin importar las condiciones es tremendo que una vez hecha la donación y la denuncia de la situación y cuando quisieron hacerles una donación decidían dedicar el dinero a pintar la mezquita por ejemplo como hablaréis de todos estos temas del machismo diré que me parece genial el personaje de la mujer mayor especialmente como cuenta cuando la casaron a los 14 años vivió a su marido por primera vez después de violarla y su actitud de rebeldía cuando recrimina a su hijo fundamentalista que lo obliga a llevar velo y que si es por un tema de lastivia que cierren ellos los ojos ese personaje me parece estupendo la verdad es que la película en general es genial y tiene tantísimas cosas que comentar que yo creo que todos vamos a comentar muchas cosas hay drama hay preciosos cantos bailes hay humor es la tercera vez que la veo yo creo que la voy a ver más veces y una enseñanza que tiene esta peli que me parece muy importante hay que rebelarse saludo resistencia respóndeme a esto soy tu madre ¿por qué he de llevar velo? porque eres mujer la misma que te parió a ti y a tu barba levanta ¿por qué he de cubrirme? ¿por qué he de esconderme? tengo que taparme porque soy un objeto satánico de lujuria pues si tu padre no hubiera sentido deseo por mí tú no estarías aquí antes se usaba el velo para distinguir a las mujeres respetables de las mujeres que eran esclavas una mujer que no llevara velo era considerada una esclava era considerada una simple posesión pero hoy en día ya no hay esclavas hoy en día las mujeres somos libres que te quede claro no somos de nadie ni somos una posesión si los hombres desean a las mujeres es porque esa es la voluntad de Alá pero nunca debéis hacernos esclavas ni debéis taparnos con la intención de reprimir vuestro deseo cerrad vosotros los ojos si queréis reprimir ese deseo y vuestros impulsos satánicos tapad vuestros ojos en vez de nuestras caras la verdad es que todas las críticas son bastante positivas incluso en todas las votaciones que se hacen de la película en los índices de cine también porque ha sido como un icono de liberación en un momento nada más en el que la mirada está muy puesta es una película del año 2011 y donde tantas veces hemos visto como se colocaba la relación de la mujer en el mundo árabe la relación de la mujer con los hombres y con los derechos frente a los derechos y entonces es una película bastante icónica para denunciar precisamente eso bueno y de hecho con la frase que dice esta mujer mayor que se la dice a su hijo y le dice tapad vosotros vuestros ojos no hagáis taparnos nosotros nuestro cuerpo nuestra cara y esto refleja también muy bien pues un poco esa mentalidad de que tienen que ser las mujeres las que eviten ciertos comportamientos de los hombres incluso en distintas culturas a distintos niveles pero lo vemos incluso en nuestra cultura que muchas veces se dice claro pero es que ella llevaba la falda muy corta ella llevaba bueno pues esta frase refleja muy bien tapa tus ojos y no me hagas tapar a mi cuerpo buenas preciosa película la acabo de ver justo ahora me gusta hacer los audios recién vista porque es cuando más impactada me quedo normalmente con estas películas muy bonita lo que pasa que me he pasado toda la película pensando que iba a acabar muy mal y agradezco que no haya acabado muy mal que hayan podido conseguir por fin su objetivo y no sé también conozco otra historia real de una aldea en la que pasó justamente lo contrario y es que querían canalizar el agua y las mujeres boicoteaban la canalización porque era ese momento especial en el que estaban a solas y podían ser ellas mismas y hablar entre ellas sin ser escuchadas por los hombres era su momento y no querían que se canalizara el agua entonces son las dos versiones de dos historias muy similares las mujeres que quieren su su facilidad o sus momentos especiales y que luchan por ellos porque poquito a poco cada día y en aquellas tierras sobre todo mueren muchas por luchar por sus derechos era lo que me refería antes precisamente con esa anécdota que además formó parte también de otra de otra película pero más allá de eso porque independientemente de la historia del pozo la historia del agua es una gran metáfora de la batalla por los derechos en una situación que viene muy bien representada pues es extraordinariamente dura y el enfrentamiento que tienen que tener con los mayores del pueblo y toda esta batalla a la que nos estábamos refiriendo pero bueno todo esto va avanzando y efectivamente como decía tiene un final relativamente feliz bueno que yo también me ha pasado un poco lo mismo no sabía si iba a ser un final feliz pero al final sí se puede decir que fue un final feliz porque de hecho el maestro acaba apareciendo y diciendo nos han conseguido escuchar y van a van a hacer una serie de comité el estado nos ha escuchado y vamos a poder tener agua corriente todo esto además a raíz de la aparición de un personaje que es un periodista que dice al principio que viene para investigar insectos en realidad viene para reencontrarse con la protagonista pero al final acaba escribiendo un artículo en un periódico y acaba escribiendo sobre esta huelga de mujeres y entonces se consiguen hacer escuchar y el estado pues se avergüenza y al final consiguen tener agua corriente y al final pues se ve como consiguen el agua corriente pero también un detalle muy curioso y es que al final de la película los hombres que estaban en el bar continuamente siguen estando y sale una mujer yendo a la fuente del pueblo a por agua y vuelve a su casa a hacer las tareas domésticas pero también es verdad que el grupo de mujeres termina la película bailando y cantando y también eso representa la alegría de haber conseguido un objetivo tan difícil que era intentar ganar la batalla al sometimiento de las mujeres las victorias de una en una a veces todo no se puede ganar de golpe pero de una en una muchas veces vas arañando pequeños pequeños triunfos así es como muchas veces se han ido ganando las batallas especialmente en la historia de los derechos de las mujeres pero en la historia de muchos de los derechos de la humanidad poco a poco rascando y es verdad es frustrante que piensas que puede haber un gran cambio más amplio o ha pasado con el 15M se me ocurre con tantas cosas que trajeron la promesa de grandes cambios y quizás se quedan en pequeños cambios pero si vamos sumando al final siempre es en positivo y así es como poco a poco se van se van pues eso haciendo los cambios y las pequeñas revoluciones La Fuente de las Mujeres la película elegida por la audiencia para el videoforum de esta semana película del año 2011 que retrata esta comunidad esa reivindicación y una batalla de siglos por la igualdad y por los derechos de las mujeres que viene implícita en la película bueno Pilar María muchísimas gracias muchas gracias a vosotros y muchísimas gracias a vosotros ahora ponemos un tuit y ponemos otras tres películas en las que podamos hacer el próximo ejercicio sobre las que podamos hacer el próximo ejercicio de videoforum es un ejercicio colectivo donde necesitamos de la participación de los oyentes decidimos una película la vemos todos que es un oye como ejercicio colectivo siempre es muy siempre es muy agradecido por poder hacerlo y en unas horas decidimos cuál es para que tengáis el fin de semana y también la la próxima semana para verlas pero participad que es muy importante que participéis de este de este experimento que constituye el videoforum un cafetero bueno nos vamos pasado un buen fin de semana muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda y por vuestra compañía a lo largo de esta semana el lunes más volvemos aquí con la cafetera la cafetera se hacen cosas adiós cuidaos hasta la semana que viene adiós pasadlo bien la cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas y ayúdanos y ayúdanos